Estamos arrancando el programa de hoy, día martes 7 de septiembre, cuando son las 3 de la tarde con 31 minutos. Vamos a tomar inmediatamente contacto con nuestra compañera Daniela Muñoz. Hoy día tenemos muchos temas en el programa. La Dani está ahí, justo afuera del ex Congreso de Santiago, donde realiza su trabajo la Convención Constituyente. Daniela, muy buenas tardes, ya te estamos viendo en pantalla y vamos a arrancar inmediatamente con este tema. Señor director, me ayudan ustedes ahí con esta nota que aparece en el portal de Radio Bío Bío, de diputados, particularmente los diputados Cristian Lave de la UDI y Karin Luc de RN, que denunciaron que 12 constituyentes reciben el IFE, pese a esta dieta que reciben de 2 millones y medio de pesos. Vamos a estar con la diputada Karin Luc más tarde en el programa. A propósito de esta acusación, serían 12, 6 integrantes de la lista del pueblo, 5 de aprobo de dignidad y 1 de la Asamblea Constituyente de Atacama. Y claro, lo que dicen algunos parlamentarios y personas a las que se les ha preguntado del tema también, es que es una anomalía administrativa, dicen algunos, pero por otra parte, los más críticos dicen, hay que evitar un bochorno que podría afectar a la Convención Constituyente y por lo mismo, derechamente, darse de baja, no formar parte del registro social de hogares, entre otras cosas, considerando que ya reciben este sueldo. Dani, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Toti, ¿cómo estás tú? Mira, tú bien lo decías, yo me encuentro afuera del ex Congreso, justamente adentro. Ya hay reuniones que estaban programadas con anterioridad para este martes 7 de septiembre. Sin embargo, hay dos noticias que han causado más revuelo. Una de ellas tiene que ver con Rodrigo Rojas Vade, que aún hasta el momento no se ha acercado a la Convención Constitucional. Nosotros no lo hemos visto justamente acá, tampoco debería estar citado. Sin embargo, otras fuentes comentaban que probablemente estaba en su comuna de origen. Eso por un lado. Y por el otro, claro, esta información en donde se da a entender de que hay distintos constituyentes, 12, tú bien lo decías, que recibieron este bono IFE. Si bien hay que decirlo, lo decía Cristian Lave de la UDI, que en realidad no existe un resquicio legal. Sin embargo, él espera en sus declaraciones, en conjunto también con la otra constituyente que tú mencionabas, Slack en este caso, que cuando uno asume un cargo de administración pública, lo que debes hacer, según ellos en su explicación, es que deberían haber abandonado este tipo de beneficios. Sabemos que es un beneficio universal, sin embargo, una vez que usted está postulando un cargo público y que recibe quizás esa dieta de dos millones y medio, llama la atención. Llama la atención que quizás no hayan decidido abandonar ese tipo de beneficios. No sé, Toti, si presentarlo o no, pero la tengo aquí justo al frente mío, a Bárbara Sepúlveda, constituyente también. Venga con ella nomás, a ver si se puede acercar rápidamente. Estamos en vivo, en directo. Para contigo, en directo, está Humberto Cichel en estudio. Pero preguntarte a ti primero, ¿cuáles son las reacciones que te llama la atención esta acusación que realizan dos constituyentes en este caso sobre el beneficio de recibir? Claro, dos diputados en este caso que dicen que van a recibir esta bonificación del IFE, o ya la han recibido en realidad, y no renunciaron a ello. ¿Qué te parece a ti? Bueno, lo que yo tengo entendido por algunas pocas constituyentes con las que pude conversar en este momento es que existe un registro que no fue actualizado y que ellas se habrían, además, confiado en que el registro se actualiza automáticamente una vez que se percibe un ingreso. Yo entiendo que varias ya empezaron los trámites y, de hecho, algunas hace semanas. De hecho, Valentina Miranda, hace tres semanas, una vez que se percató que había recibido el IFE, trató de actualizar el registro y, además, ahora están realizando gestiones para ver cómo se devuelve ese dinero. Pero claramente creo que hay un poco de mala fe al llegar y decir esta noticia sin siquiera tomarse el tiempo de comprender cada situación personal. ¿Y puede ser que quizás se haya tratado de un pago automático? Lo que yo entiendo es que es un pago automático, efectivamente, porque, además, es el registro universal. Y eran personas que, además, habían optado el beneficio en otra situación económica y que ahora todo debía aclararse con el devenir de los días. Y yo espero, además, el gobierno pueda colaborar con la actualización del registro, que también sabemos... ¿Se recuerda más expedita? Claro, quizás en este caso en particular, porque no sabemos cuántos otros casos pueden haber también donde hay personas que, por no actualizarse, efectivamente, su registro de forma automática están percibiendo ahora un salario, tiene una mejor situación económica y incluso el IFE no les correspondería. Entonces, hay algo que está pasando y es una situación que me parece, bueno, preocupante, pero no creo que exista una mala intención por parte de quienes hoy día están percibiendo la dieta de los convencionales de mantener el beneficio universal del IFE. Así es. Entonces, constituyente, aprovecho de saludarla, hemos hablado varias veces ya contigo en directo por otros temas, sí, tenía que ver con igualdad de género, para abogar también por los derechos de la mujer. En este caso, vamos a hablar de la constituyente. Bueno, entonces, descarta una mala intención de parte de los 12 constituyentes en este sentido. Tiene que ver con un error administrativo y no con dejación de parte de los propios constituyentes. Porque, claro, dice el momento de ser electo, inmediatamente alguien puede salirse del registro social de hogares o tratar de informar esta situación, ¿no? Sí, yo creo que no hay una mala intención. Sí creo que puede haber una mala intención en generar una acusación de este nivel en un momento en que además parece que todos los ojos están apuntando a la convención constitucional. Y creo que quizás si existe, claro, de alguna forma, quizás un dolo en esto puede ser de quienes acusan. Ahora, creo que es importante tener y recuperar la confianza en la ciudadanía. La convención constitucional hoy día tiene que tener un estándar mayor. Y por eso hemos abogado y estamos impulsando medidas de mayor transparencia, de mayor probidad y queremos que la constituyente sea un ejemplo de trabajo pro y de realizar una nueva política. ¿Y sienten que han perdido confianza? Sobre todo, seamos lo más fracos posible, aquí el tema de Rodrigo Rojas marca un antes y un después, por lo menos hasta ahora en el trabajo que venían realizando por todo lo que ha alcanzado, no todos los alcances que ha tenido. ¿Sienten que ha perdido confianza la convención constituyente? Mira, yo creo que en este caso la mesa directiva ha actuado prontamente, de forma muy ágil, y yo me alegro de que las gestiones se hayan realizado con esta celeridad, porque hoy día, evidentemente, está en riesgo la credibilidad, pero no creo que se hayan dado señales que permitan creer que hoy día hay un manto de incertidumbre o quizás de desconfianza sobre la convención constitucional, a pesar de lo que un sector haya intentado instalar. Creo que vamos a dar el ejemplo especialmente en la discusión de los asuntos constitucionales, ahora vamos a cerrar el reglamento, y queremos demostrar a la ciudadanía que la gran mayoría de los constituyentes aquí estamos trabajando, más allá de lo que se trate de instalar en torno a la conducta de uno u otro, o incluso de estos malos entendidos administrativos que claramente tienen que solucionarse lo antes posible. Y una pregunta respecto a este tema puntual, porque no tiene que ver con un sector de la ciudadanía que trata de apuntarlo, sino que fue un caso puntual que es el de Rodrigo Rojas, que no solamente fue noticia en Chile, sino que también en el extranjero, se comentó mucho a propósito del trabajo que está realizando para elaborar una nueva constitución. De acuerdo a su punto de vista, Rodrigo Rojas debe renunciar, lo estamos hablando justamente en la semana en que se discutía, la reglamentación que va a tener la normativa que iba a tener la constituyente, ¿siente que él tiene que salir para darle también mayor credibilidad al trabajo que están realizando ustedes? Yo creo que la situación de Rodrigo Rojas es gravísima, inexcusable, yo creo que no existe justificación para lo que él realizó, y creo también que hoy día la institucionalidad tiene ciertas reglas que no solucionan problemas como estos, y eso hay que tener mucha claridad, es que aquí se aplica la regla de los parlamentarios y las parlamentarias, y por lo tanto no se puede renunciar al cargo de forma voluntaria. Distinto sería que se establezca por un motivo de salud, quizás la incompatibilidad con el ejercicio del cargo, pero esa es otra situación. Entonces, mientras no se aclare su situación personal, yo creo que, lamentablemente, la situación que estamos enfrentando es que él es un convencional en ejercicio, tiene deberes además que cumplir, y a mí me parece que si no está en una situación física, emocional o de salud que le impida estar aquí, tiene que venir y seguir realizando sus labores como convencional constituyente. Pero, ¿qué ocurriría, constituyente, si es que él participa el viernes, por ejemplo, de alguna votación? Y luego, porque él tampoco, él habla de un diagnóstico distinto al que él había entregado, que era el cáncer, ¿no? Pero tampoco, aunque pueda luces, se puede especular, él tampoco revela cuál es. Supongamos que después, clínicamente, se diga que tiene un trastorno de personalidad o que, qué sé yo, que es mitoma, etcétera, y él votó. ¿Cómo tomaríamos esa votación? Porque, de acuerdo a lo que usted dice, mientras no haya una confirmación total de qué fue lo que ocurre con él, o mientras no se le expulse, no tengamos la reglamentación que permita que él salga de la constituyente, tiene que ejercer sus funciones. Si se vota el viernes, ¿no empañaría eso el trabajo que muchos constituyentes serios sí están realizando? ¿Cómo lo podríamos tomar? ¿O debería suspender su participación hasta que sepamos completamente la verdad? Mire, en la administración pública hay reglas, por ejemplo, para certificar que existen motivos de salud que hagan que el ejercicio de un cargo sea incompatible. Y eso no es sencillo y requiere, por ejemplo, la certificación del COMPIN. Y en este caso estamos también ante una situación de mucha incertidumbre en torno a que no manejamos la información completamente. Por lo tanto, cualquier cosa que tú me digas como que luego aparezca, eso podría, si es por especular, eso podría aplicarse a cualquier persona, ¿me entiendes? Yo creo que aquí lo que tenemos que abordar es el caso específico. ¿Sería partidaria de que él fuera esta semana y votara, por ejemplo? Es que yo no soy partidaria de que él agrave la situación en que ha puesto a la Convención Constitucional dejando de ejercer sus funciones porque él es un constituyente en ejercicio y electo para este cargo. Por lo tanto, cualquier otra cosa, yo podría interpretarlo, por ejemplo, como el abandono del ejercicio del cargo y que también es una causal grave. Él fue electo para cumplir esta función. Y si existen motivos para que él deje de cumplir la función, él tendrá que acreditarlos y dar cuenta de eso si es que esa es su intención. Pero hoy día lo que corresponde es que si él no tiene salud incompatible con el cargo, si él no está con una licencia médica, tiene que venir y trabajar al igual que el resto de todos nosotros. Ok, yo entiendo. Y este es un tema súper, es un tema largo, podríamos debatirlo latamente, digamos, porque es un tema particularmente sensible. Entiendo su punto, pero por otra parte, también hay constitucionales que son del sector de Rodrigo Rojas y también, contrario a su sector, o en la vereda opuesta, si se quiere, que efectivamente dicen, bueno, hoy día, considerando que no solamente le mintió a su propia lista, sino que además a sus votantes, etc., hay una situación muy delicada. O sea, usted es partidario de que él vaya y mantenga su derecho a voto y su ejercicio de manera normal hasta que se compruebe que efectivamente no está capacitado para ejercer el cargo o que se ha expulsado, etc. O sea, este viernes él podría ir y votar por temas que nos van a regir a todos en la próxima Constitución. Es que eso es exactamente lo que estoy diciendo. Si él está en una situación donde puede comprobar que su salud hace el ejercicio de su cargo incompatible, entonces me parece que estamos en una causal muy distinta a la renuncia voluntaria. Pero en este momento, él sigue siendo constituyente electo y es su deber venir. Por más que le guste o no le guste a quienes estamos acá, por más que lo condenemos por lo que hizo y por más que la ciudadanía lo condene por lo que hizo, que además con justa razón lo hace. Yo creo que hoy día lo que debe seguir funcionando es la Convención Constitucional con todas las personas electas para este ejercicio, a menos que estén en una situación que acredite que él no debe continuar. Y en este caso no hay ni ley que lo impida, ni una situación clara de su salud que haga la salud incompatible con el cargo. Y en ese caso él podría renunciar, por cierto, existen las causales constitucionales y legales para eso. Pero ahora lo otro sería comenzar a obstaculizar el trabajo de la Convención y también puede que falte y falte por razones. Y acá también hay gente que de repente no asiste a las sesiones, pero las justifica. Justifica su inasistencia. Bueno, la mayoría justifica su inasistencia. Pero cuando, o sea, si tú me dices que él tiene que restarse y en el fondo que sea como una renuncia simbólica, eso a mí no me parece. O sea, o alguien ocupa su cargo o él ocupa su cargo. Pero aquí lo que tiene que estar en el norte de todos los que estamos en esta Convención Constitucional es crear una nueva constitución y además en los altos estándares que esta función exige tanto de prioridad, transparencia y publicidad del mismo ejercicio del cargo. Entonces, un problema de salud que efectivamente le impide ejercer común convencional sería algo aceptable para que él no vaya, digamos, o no siga en su cargo. Pero el solo hecho de haber mentido y de haber inventado una leucemia y haber recaudado fondos para eso, etc., cuando no lo hizo, para usted no lo inhabilita para seguir siendo un convencional. Éticamente es totalmente reprochable y yo creo que nadie podría justificar lo que él hizo. Yo creo que la situación es gravísima, pero nuevamente, no hay regla hoy día que nos haga salir de este embrollo. Hoy día se están derivando los antecedentes penales para que los conozca, los investigue el Ministerio Público. Sabemos que pueden haber responsabilidades civiles, por cierto, porque hubo personas que financiaron sus campañas. Y también tiene que haber una responsabilidad ética, que yo espero que él asuma. Y por lo tanto, para poder asumir ante la Comisión de Ética, que hoy día está velando por el interés de la aprobida de la Convención Constitucional, tiene que asistir y tiene que dar cuentas en la instancia que corresponda. Perdóname que te interrumpa, pero quizás también se lo podemos preguntar a usted. Entendemos que jueves y viernes se realiza esta votación en el Pleno del Reglamento. ¿Hay algún punto que quizás se pueda modificar y que puede incorporar cuando pasen este tipo de situaciones que entendemos son excepcionales? Probablemente ninguno de ustedes esperaba que sucediera algo así. Sin embargo, ¿existe algún abanico de posibilidades de qué podría ocurrir en este caso si existiera algún tipo de engaño o quizás si una persona quisiera renunciar voluntariamente? ¿Agregar allí quizás un punto importante para acelerar este proceso para que no se repita nuevamente? ¿Me refiero a incorporarlo quizás en el reglamento? Mira, en el caso del reglamento de ética, por ejemplo, y el reglamento donde están los derechos y deberes, el estatuto de los convencionales, todo eso se va a ver este jueves y viernes. Luego va a haber un periodo para presentar indicaciones donde podemos hacer todo tipo de emociones. Ahora, la renuncia de un cargo de elección popular sí es materia que excede a la convención constitucional. Sin embargo, aquí existe la instancia y se está creando la instancia que puede, en el fondo, emitir un juicio, un pronunciamiento e inclusive una sanción sobre el quehacer de cualquier constituyente que obre contra la prohibida o que infrinja los deberes que se van a estatuir y yo espero se aprueben además este jueves y viernes. Con mayor razón en este momento. ¿Ese reglamento podría incluir la votación, por ejemplo, de sus pares? ¿Podría incluir la votación de los propios constituyentes para decidir una situación así? ¿O de una comisión dentro de la convención? Pero es que de hecho el reglamento de ética propone la creación de un comité de ética. Hoy día la comisión de ética está recibiendo denuncias, yo también he presentado denuncias a la comisión de ética y se están aplicando el procedimiento que corresponde a los parlamentarios y las parlamentarias. Y para hacer la pregunta más directa, si usted participara dentro de ese comité y tuviera que votar, ¿votaría porque Rodrigo Rojas siguiera, continuara en esta convención o no? Nuevamente, eso excede al quehacer constituyente, que yo no quiero generar expectativas en la ciudadanía de que aquí nosotros podríamos generar como un tribunal de pares y expulsar a alguien de la convención constitucional. Es que eso, Humberto, no va a suceder. Solo mediante una reforma constitucional es que se podría tomar una medida tan extraordinaria como establecer la renuncia voluntaria, que es algo que, ojo, si se aplica a los constituyentes, se aplicaría también a otras autoridades que yo no sé si estén en, quizás están de acuerdo con tomar una medida como esa. Recordemos que en el Congreso existe un sector que ha sido acusado por delitos económicos, por corrupción, por violación de derechos humanos y muy bien que siguen ejerciendo sus cargos. Entonces, obviamente proceden reglas, el desafuero. Yo creo que, en este caso, lo que sí hay que establecer es una forma donde Rodrigo Rojas pueda enfrentar el juicio de sus pares en torno a la falta de la probidad y a la ética y a sus deberes aquí internamente y, además, dar cuenta de sus responsabilidades civiles y penales afuera en tribunales como cualquier ciudadano de la República. Y respecto a eso, solamente una pregunta más. Si él no llegara el viernes, por ejemplo, a esta votación tan importante, usted dice, bueno, él tiene una responsabilidad que asumir. Si no llega el viernes, ¿lo decepcionaría como par, como otro constituyente más? Mira, la verdad es que yo ya me llevo varias decepciones acá adentro con la inasistencia de muchas constituyentes a sesiones, otras están, en vez de estar en la sesión, están en un matinal. Yo creo que hay varias situaciones que son bien reprochables. Entonces, me parece que, o sea, sí, yo personalmente ya me he decepcionado previamente y estoy segura que puede seguir sucediendo. Ahora, si él va a faltar, él podría justificar su ausencia siempre y cuando efectivamente sea por los motivos que corresponda. Si es por motivos de salud, o sea, aquí cualquiera podría presentar una licencia médica, no sé si me explico, pero faltar por faltar, eso no me parece. Creo que eso también es faltar a la ética, porque aquí fuimos electas para ejercer una función. Y si yo estoy en completa salud y capacidades para venir, asistir, trabajar, como todos los días lo hacemos el resto de los constituyentes que estamos acá, entonces no hay motivo para que él voluntariamente desaparezca o se retire de la convención. Creo que eso le haría más daño a la convención constitucional. Queremos agradecerle su tiempo. Sabemos que siguen en el trabajo. Nosotros vamos a continuar con este tema, por supuesto. Más tarde vamos a hablar también a propósito de esta polémica de las dos personas del IFE. Como usted dice, se debe probablemente a un error administrativo, pero de todas maneras, claro, se han visto envuelto, voluntario e involuntariamente, algunos de ustedes en polémicas, por supuesto. Así que es un tema que queremos tratar, sin dejar de lado, por supuesto, el trabajo importante que están realizando aquí. Recordemos que el tiempo corre, el tiempo está en contra y hay que terminar una nueva constitución para Chile. Tienen un periodo determinado para eso. Así que muchas gracias por su tiempo y, bueno, esperemos que siga, por supuesto, teniendo frutos del trabajo que sé que muchos de ellos, muchos de ustedes, están haciendo de forma seria. Muchas gracias. Gracias, Alberto.